muy buenas a todos gracias por estar en nuestro canal una vez más seguimos con Stalker, Call of Pripyat bueno no sé si os acordáis de que habíamos llegado a lo que sería el área en torno a Júpiter vale entonces bueno vamos a investigar todo enseguida de cositas dónde en fin bueno como sigue diciendo estamos aquí en Stalker pero bueno hoy vamos a buscar lo que serían unas herramientas que no es por nada pero ya me acuerdo donde aparecían unas así que vamos a ir directamente a por ellos y estos laboratorios de los científicos a ver entonces entonces tenemos que ir aquí a ver a ver bueno bueno que le ha hecho bueno vamos para allá chapa nada 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 mierda coño como es que no me ha cogido la la puta electricidad bueno no lo sé no lo quiero ni saber en cualquier caso arriba ufff su puta madre tío esto iba tan rápido yo no me acuerdo vamos a esperar a que pase vamos a esperar a que pase y a que pase otra vez no corran 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 miralas hopla y salgamos de aquí vale ea pues eso que ya tenemos eso para empezar que puñetes es eso de ahí eso de nuevo los super prismáticos que puñetes es eso de ahí bueno no se que cojones es esto tío ee ah son zombies ee tu ah te pegas esto te pasa por dormir que ya me diréis vosotros donde donde habéis visto zombies que se toman un descanso no se acaso de que se hayan cansado o les pasa algo en fin bueno muerto este bicharraco a ver que tenemos por hacer vamos a sacar la pda pda no 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 son los científicos ah es verdad lleva los dineros a los bandidos eh bueno pues entonces vamos a ir a primero a mejorar el arma y ahora ahora iremos a por los bandidos que esto siempre es interesante de ver ahí se va se va se va de un follón a ver esto lo podremos vender esto es poach pastel poach pastel bueno en lo caso ahora veremos que es lo que se puede vender y lo que no corran 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 en fin ah por cierto claro no os lo había dicho en este vídeo pero bueno muchísimas gracias por haber llegado junto con Draen y conmigo los mil suscriptores bueno más ya que somos todavía eehh como ya habéis visto en el vídeo de agradecimiento lo que hemos hecho hemos preparado ahí la sorpresita del del sorteo ya sortearemos un tanque ahí en el World of Tanks pero bueno eehh cualquier duda ya sabéis que debéis comentar ese coment si debéis comentar ese ese vídeo no este pero pero el juego puta este cuando estaba en satón a ver esos capullos les complicaban la vida a todos que pasa que pasa venga dime estos son los libertad se a ver necesito ya no me acuerdo donde estaba el de otra vez herido no pierdes el tiempo eh este es el médico es verdad a ver donde cojones es que no me acuerdo donde está el pero no he conseguido acabar con el problema de los chupasacos he ido pensando que podríamos vender el artefacto y reclutar a gente con el dinero no no esperad hey hey que tal hablando de materiales si encontrar materiales por eso hay que ver que es imposible por aquí he usado todo lo que he podido encontrar y nadie de todas formas me dice que pueda encontrar mmm puedo conseguirte los materiales mmm T3 de herramientas las de T3 de juego básico puta madre pues venga chaval ala curretelo repárame la puta arma y vamos a mejorarla como siempre patapam patapim patapum patapasca entonces entonces ehhh 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 vale esto no lo queremos esto no lo queremos que cojones es esto ah vale si claro puto silenciador vale 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 ehhh 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 chee vale la misión de para que necesiten los materiales vale vale pues ya tenemos dos misiones por hacer ahora ahhh ahhh hola tío a ver vale este tío no quiere una puta mierda esto sí que lo quiere esto también esto también esto no esto es mío bueno o sea que esto lo puedo tirar tranquilamente por ahí por la basura no vale vamos a comprarnos unas cuantas balas más va bueno pues vamos a hacer primero lo de ayudar al martingala ese vale vamos a ayudar a al pobre empanado ahí yo vamos a recargar hop hopla ehhh tititititititin acoplar muy bien vámonos a ver tu martingala donde tenemos que ir y que bueno es uy tengo un urugallo yo voy a la cardan de otros vale aquí a por ti que voy vale vamos para allá pues bueno como sigue diciendo gracias por haber llegado con nosotros a a los mil suscriptores espero que sigamos creciendo vale vamos a sacar esto ehhh recordad eh los comentarios de por qué debéis recibir vosotros el tanque en el otro vídeo vale entonces esto está bien esto está bien vamos a seguir corriendo corran corran no corrense eh corran vale pues bueno pues eso que el canal se hace grande poquito a poquito con vosotros vale sois vosotros los los protagonistas de este de este canal nosotros Draen y yo simplemente nos encargamos de de subir los vídeos de subir los vídeos hacemos poco más esto es una base neutral de bandidos de momento soy todo oídos qué pasa vamos a grabar porque aquí siempre me muero lo siento lo siento tío pero por qué es tan altísimo pero que no sé qué depende de la palabra ya vamos a guardar qué pasa tío te voy a hablar con Jack pues sigue pues de acuerdo estoy seguro si te voy a hablar con mi no ya no no si te voy a hablar con la peña se entiende, vale, no tenemos por qué matar a nadie, vale Hola, habla con el jefazo Pues, pues vale Ahora lárgate, sí, mejor que me larguen, no sea caso de que se arrepienten y luego me peguen un tiro en la chola Vale, eeeh Que aburrido, ¿no? Venga, vamos a matarlos a todos A ver si me quedaré con los mil créditos Sep Oye, tío, déjame pasar Vamos a activar la luz para ver ¡Anda! ¿Qué pasa? Pues la verdad es que prefiero liquidarte gratis Vale, he muerto Bueno, como siempre tendremos que entrar a lo vasto Porque... ¡Oh! Tiene un striker, encima tiene una puta striker Esta me la llevo yo Hombre, que sí La escopeta que puedo modificar tranquilamente Tú, déjame pasar, tío No me pagan por escucharte Perdón Que vale, que sí Que de acuerdo Que muy bien Que venga No sé, lo llevas claro Venga Me ha pegado un tiro en toda la cabeza Y yo también, tío Y me ha matado No me ha matado ¡Suscríbete! Eso es lo que no No, no, no Tío Más No. No No Saca la cabecita, bonito. Vea, hasta luego, ¿dónde está el Stryker? Esto me lo llevo yo, va vela. Esto también me lo llevo yo. Wow, ¿dónde vas? Wow, ¿dónde vas? Venga, hasta luego, tío. Esto me pasa por, queremos cambiar. Venga. Mira cómo me han dejado en un momento, eh. Wow, 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 wow. ¡Pero de que vas, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es que me muero! ¡No! ¡Uh! Joder. Putas escopetas, la madre que los parió, tío. Me queda uno. Wow, chavalotes. Wow, wow, wow. Vaya tela, telita, tela. Lo que acabo de hacer. Venga, va. Moríos todos. A ver. Esto para ti, esto para ti, esto para ti. Esto para ti, esto para ti, esto para ti. Esta me la quedo, esta afuera, esta afuera. Esta me la quedo. Es más, esta me la equipo. Esto la descargo. Esto la descargo. Esto para ti, esto para ti, esto para ti. ¡Uff! ¡Vaya tela, tío! Joder, me han dejado fino filipino, eh. Como siempre, no os podéis fiar. Rastreadora. A ver, eh, tú. Esto para ti, esto me la quedo. Esto para ti. Esto fuera, esto fuera. Uy, muy, ay, uff. Buah. Ha salido dentro que cabe bastante bien. Como siempre. Esto te lo quedas tú. Esto te lo quedas tú. Vaya tela. Marinera. La que se ha liado aquí. En un plis plas, eh. A ver, me lo quedo todo. Pero esto lo quieres tú. Esto lo quieres tú. Esto me lo equipo yo. Vale. Inmediatamente a vender. Porque tengo aquí munición para dar y para vender. Pero más que de sobra. Vamos a tomarnos un Hércules. Hércules. Vamos a ver. El último que quedaba por aquí. También lo hemos matado por suerte. No tiene nada. Bueno, es un botiquín. Siempre es interesante. Esto. 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 Esto cagando hostias. Es hablar con vano. A decirle que le devuelvo el dinero. Ahora veréis por qué. Bueno, más adelante. Bueno, bastante más adelante. Veréis por qué he hecho esto con vano. No tengo ninguna habilidad espirituosa, eh. Venga, venga. Este escopete es una puta pasada. Corra. 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 Ahora iremos a recuperar los materiales. También a la fábrica de cemento. Esto está lleno de revertibilidad. Ya no me acordaba. Deu, 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 deu. Me voy, me voy, me voy. Me voy, venga. Hasta luego. Que si, pesado. Supongo que sabes cómo se va a Satán. Tengo que cargarme los carayers. Es tremendo. Muchas gracias. Todo este dinero. Hasta la próxima, tío. Yo me inventé un atajo en línea recta. Una idea genial. ¡Oh! Te pasa, nene. Y me abrí paso en todas esas anomalías. Esto para ti. ¡Uuuh! ¡Perdonadme! Esto tampoco lo quiero. Esto tampoco lo quiero. Esto tampoco lo quiero. Esto tampoco. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Tampoco quiero tanta munición, la verdad de escopeta, porque... La uso, pero no la uso. Esto no lo quiero. Con esto tengo suficiente. ¡Joder! Esto no lo quiere el hijoputa este. Cabrón. ¡Joder! Y tampoco tiene una mierda. Vamos a hablar con el mecánico. Venga, dime. Venga, dime. Venga, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pajaros. Venga. ¡Hola! ¡Hola! Un momento arreglame esto. Mejorame esto. Esto otro. Esto otro. Esto otro. Y esto otro. Mira, ya que estoy aquí, ya de paso me vas a arreglar esto. 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 Y lo venderemos. Y... Esto. Mira, mejorame también el traje para que pueda llevar... Esto. Esto. Y esto. El casco también. La protección psíquica. Hasta que no encontremos un casco mejor. Vale. Venga, tío. Hasta luego. Eh... ¿Qué? Bueno. Nos vemos. Hasta luego. No crees que lo matarán en cuanto consigan en la zona. Oye, tío. Uy. Me estampo. Toma, quédate con todo esto. Con esto. Con esto. Con esto. Con... Obviamente con... Con todo esto. Y... Más que... Más que con esto andando. No lo quiero para nada. O sea, mira como me... Me ha dejado. Vale. Vale. Next mission. Eh... Equipo de radio. Encontro materiales para nitro. Pues venga. A... La fábrica que nos vamos. Vamos a recargar la escopeta. Esta escopeta siempre tiene que ir llena. Más que nada por ahí ya veis un pedazo de tiempo de recarga. Vámonos. Vámonos. Necesito una puta mira, tío. Para mi... Mi TRS. ¿V 순간 risa? No. No. ¿Vas vas? No. No. Están constantes. Cático. No. Están constantes del canal. Qué queotón va con lo de ellos. És egh. Bueno, esto es la fábrica de cemento Y de momento ya hay enemigos Lo que no recuerdo es donde estaba A ver que hay enemigos Por aquí ¡Coño! Plaga de bichos, tío Eso me huele a zombie por un tubo Y por aquí Tampoco hay nada Y por aquí Tampoco hay nada A ver ¡Uh! ¡Hola! Venga, ven pa' acá Y aquí Nada Bueno, pues vamos a seguir investigando Nada 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 Bueno, hola Pues nada Aquí no hay nada Vamos a entrar en lo que sería la fábrica en sí Lo que no recuerdo era por dónde ¿Por dónde? ¿Por aquí? Bueno Bueno, por aquí no se puede No, no, no No, no Bien, bien ¿Soy yo o estoy? ¿Qué cojones me está viendo? ¿Qué cojones me está viendo? Vamos a escalar esto Bueno, desde luego Aquí no, no me olía eléctrica Ya, 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 ya ¿Dónde cojones está? No lo leo No lo leo No lo leo Por culo ¡Oh! ¡Joder! Vamos a ver Necesito A ver ¡Vale! ¡Ahora lo de la gota! ¡Oh! ¡Mira! ¡Basquito! ¡Ala! Joder, macho, ¿no puede ser? Antes mejoro el casco. Hostia, que no tengo protección, joder. ¡Nada! ¡Pues vale! ¡Pues este faldo tiene que estar aquí cerquísima! ¡Ah míralo! ¡Hopla! ¡Vale! No sé lo que es esto... Oye, me lo llevo... Nada... Esto sí, esto no... Nada... ¡Me quemé! Vale... Nada... ¿Alguien me ve? Nada... ¿Alguien me ve? No sé... ¡Que muñeces hay aquí! ¿What? Pues no... Esto me lo llevo yo... Vamos a pasar por aquí debajo Vámonos Bien, te beso Bueno Nada 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 Nada, nada Esto sería para bajar Vale, me he seleccionado, encuentro materiales para nitro Ay, me quemo Joder, se me ha roto el puto traje Vale, hop Ah mira, por aquí es por donde hemos entrado Vale, pues venga, vámonos Los zombies no tengo ni idea de donde coño están ¡Coño! Pero no me está disparando a fuego limpio Coño está, que no lo veo A míralo Que puto el tio A ver Bueno, largámonos de aquí Desde que la cosa se ponga aún más caliente Ya va por culo Hemos cumplido con la misión Brindaje Este tenía... Si veis, este ya tiene visión nocturna O sea, me voy pero... Pero vamos Porque este no tenía, no No te canses tanto marcado No te canses tanto Bueno, vale, bajo un DCPS Se me acaba de hacer el juego, perdón Bueno Vamos Corran, corran, guarden armas Wee, 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 de camas He, 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 que bujas Hey Hey, que tal Pásate hermano Claro, tío El día que tengas color ya no veas, eh Vamos a flipar Bueno, pero fuera Joder, esto tampoco lo quieres, tío Que asco de pavo, tío Es que te ven por culo, tío Que cojones es esto Ah, esto es el artefacto La próxima, tío A ver, que cojones es el puto artefacto que hemos pillado La tradición más bueno, oscura de heridas menos dos Ay, mierda Dime Sigo pensando que podríamos ver Pasa Nitro Hey De arriba a abajo Venga Mano de obra gratis en todas las reparaciones y mejores para mi stalker favorito Puta madre Y la bella de durmiente Lo uso para encargarle recados Muy bien, pues venga, chaval Ahora es cuando hacemos dinero de verdad Oye, oye A mí me había dicho El jujuta este que reparaciones gratis Qué cabrón Bueno, vamos a darle esto Vamos a darle respiraderos mejorados Esto, bueno, ya que estás Mira, me lo arregla Esto también y lo vendemos Ya pasó El jujuta este me había dicho Que todo, todo gasto No podemos rendirnos No me lo crees de ti Siempre querrán más No vamos a rendirnos No hay que aceptar sus condiciones No hay otra opción No nos van a tener un buen lío Nos van a desempecinar y nos pedimos un porcentaje de los estafes que encontrados Nos mandamos a la mierda, claro Porque el Stalker no le dio nada a nadie Obviamente, para eso somos libres En principio lo aceptaron Pero después se extendieron a la emboscada Pobre idiota Han respostado a tiempo Tienen puso cuenta Y ya nos queda un respeto por él ¿Qué vais a hacer? He llegado al Stalker Al doctor El doctor lo miró y le dice Aquí esta enfermedad Y esta nerviosa No podemos rendirnos Gracias doctor, gracias Y a ti, aparte de vodka No hay nada Pues mira, ¿sabes qué? Yo mismo lo encargaré De nada No te voy a dar Obviamente no lo haremos ahora ¿Vale? Pero ¡Hola tío! Ah, los chaval de CEN Lo voy a empezar Ah, el bestial de la noche Día, pero no sé qué Decidí a ir a las 5 Cogí mi coqueta Y me fui directo a la guardia Después se un sirvió Por su fin Seguro que no se ha venido Donde está la puta ¡LARGO! ¡Eh, eh, eh, eh! B Ah, vale Este palo es un puto fantasma Ya le iré diciendo Que se va notando ¡Nos vemos! Estás un poco pálido Vale, vale, vale Dame unos cuantos botiquines, nene Porque voy a ser como un poco pelado, vale, gracias Venga, hasta luego, tío ¡Next! Eh, hostia, tío, ya Zona bajo control ¡No, ni idiotas! ¿Para qué intentes? ¡No, deslizad este parte de la zona! ¡Ah, ellos tienen un polígono! ¡Suscríbete a sus hijos! Eh... Luego lo miramos A ver... Siguiente misión Libera mi Tai Un carga de pedernal Bueno, bueno Bueno Bueno, en cualquier caso, chavales Vamos a dejarlo por hoy Yo diría que ya hemos sido suficiente Sí, ya se hace de noche Como siempre Eh... Like, favoritos Compartir, suscribiros Si no lo estáis Otra vez Gracias Por haber llegado A los mil suscriptores Como siempre El mérito es vuestro No es nuestro Eh... Encantado de seguir haciendo vídeos para vosotros Así Buen contenido Que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!